¡Suscríbete! Sobrevolando la ciudad de Santo Domingo, aterrizamos en el Estadio Quisqueya, donde este martes Hanley Ramírez hizo su debut en esta temporada del Béisbol Invernal Dominicano. El Grandes Ligas batió de 4-3, con dos dobles y un sencillo y un par de carreras anotadas. En la victoria de los Tigres del Licey, cinco vueltas por una frente a las Águilas Ibaeñas. En el partido, Juan Francisco batió de 2-2, con doble y sencillo y una carrera producida, para un conjunto de los Tigres del Licey que rompió una mala racha de derrotas. Por las Águilas, Francisco Peña batió de 2-1, con una carrera producida. Braulio Lara se apuntó la victoria y ahora tiene marca de 2-0, mientras que la derrota fue para Lorenzo Barceló, quien tiene récord de 1-2. Ahora pasamos con el jugador del partido, Hanley Ramírez. Primeramente quiero dar la gracia a los coachs, a Valera, a Vladimir, a Nino, que en los últimos días se han fajado conmigo, para que este día ya se haga realidad hoy, que yo tuviera chance de debutar con los Tigres del Licey. Para mí es un orgullo, un placer, regresar a mi país y poder brindarle ese calor a mi fanaticada y a la República Dominicana, sinceramente, de corazón. Con el triunfo, los Tigres del Licey ahora tienen marca de 9 victorias y 17 derrotas, mientras que las Águilas tienen récord de 15 y 11. En un partido intensamente disputado, que se decidió por la mínima y además finalizó en 16 entradas, nos ubicamos en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, donde las Estrellas Orientales derrotaron con marcador de 4 carreras por 3 al conjunto de los Gigantes del Cibao. El conjunto de las Estrellas, que venía perdiendo en el partido, descontó ventaja en el sexto episodio e igualó las acciones en la séptima entrada. Las cosas se mantuvieron iguales hasta el episodio número 16, donde un sencillo de Juan Díaz trajo al plato a Jonathan Galvez, con la carrera de la ventaja y posteriormente la victoria para el equipo de las Estrellas. En el encuentro, Todd Linden batió de 4-2 con cuadrangular, una impulsada y otra anotada, mientras que por los Gigantes, Jim Segura batió de 7-2 con un remolque y una anotación. Con el triunfo, las Estrellas Orientales se afianzaron en la primera posición del torneo, con récord de 19 victorias y 10 derrotas, mientras que los Gigantes presentan marca de 12 y 15. En esta oportunidad, nos trasladamos al Estadio Francisco Michelli en La Romana, donde Charlie Blackmon disparó cuadrangular solitario en la parte baja de la séptima entrada. ¡Ey! ¡Pero no pudo impedir! La derrota de los toros, 7 vueltas por 5 frente a los Leones del Escogido. En el encuentro, Abraham Almonte disparó triple que trajo al plato dos vueltas en la parte alta del séptimo, y su compañero de equipo, Willy Aibar, pegó sencillo remolcador en el octavo. Por los toros, Ángel Villalona batió de 3-2 con dos carreras producidas. Con el triunfo, los Leones del Escogido ahora tienen marca de 11 victorias y 17 derrotas, mientras que los toros presentan récord de 16 y 12. ¡Gracias!